La Facultad de Periodismo del Campus de Cuenca estrena curso y nueva exposición en su sala Ricardo Ortega. En esta ocasión la autora es una estudiante de esta casa, Jennifer Bernal, que se trasladó hasta Alemania para retratar cómo vive la comunidad judía. El conjunto fotográfico que fue la base de su trabajo de fin de grado y que hoy es arte. No solo fue la fotografía sino que también estaba complementado con un soporte teórico, por así decirlo. Eran dos libros, uno de texto y otro de fotos y evidentemente lo que se puede ver aquí solo son las fotos. Esta no ha sido la primera exposición que se ha realizado por parte de los estudiantes. Al finalizar el curso pasado se presentaba otra muestra con fotografías de alumnos de cuarto de periodismo, ópera prima. Y es que el decano de la facultad sigue animando y apostando por los alumnos para la sala de exposiciones Ricardo Ortega. Se pueden hacer cosas muy creativas. Tanto Jennifer, a la que por supuesto felicito, como a quien ha sido su tutor y quien ha sido el artífice de esta y de otras exposiciones, Santiago Torralba, pues vosotros dentro de unos años podéis estar exponiendo también aquí, como ya han expuesto otros alumnos en anteriores ocasiones. Una pequeña muestra del trabajo que realizó un estudiante para finalizar así su paso por esta facultad de periodismo del campus de Cuenca, TICUN, que es el título de la exposición, significa en hebreo reparación del alma, justo lo que Jennifer ha conseguido, una catarsis que la ha llevado directamente de las aulas a las paredes de la facultad.